¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Cuyo oficio es matar demonios con métodos poco sutiles Doom Eternal nos ha entregado toda una gama de skins para nuestro marín De los cuales algunos de ellos ya están disponibles en este canal Y en este review de parte de McFarlane Toys Doom y Core El empaque es igual a las demás figuras de la línea Dando un vistazo a la figura Ajuntando detalles técnicos Cabe mencionar que esta figura la tuve de oportunidad Y aunque nuevo a la figura El empaque estaba muy dañado Aquí les dejo algunas imágenes Imágenes tomadas de la red Con el mismo diseño enmodelado y moldeado La figura no deja nada que desear ante sus anteriores versiones Pero esta tiene la particularidad de que es muy distinta de las demás Envuelta en la temática de princesas Cuenta con accesorios adicionales aparte de los ya vistos antes Como sabemos El marín cuenta con una armadura blindada que lo cubre de pies a cabeza Las sombreras son extraibles al igual que las demás figuras de esta línea Y por cierto Te invito a que les eches un vistazo en los otros reviews Pero además Cuenta con un par de alas en color rosa Las cuales se colocan en la espalda de la figura Por medio de un pin rectangular Que sobresale de la espalda Y que embona firmemente con las alas Estas están hechas en un plástico algo flexible Para evitar algún accidente Por otra parte Y por si no fuera poco En la parte superior Del trasero del marín Se coloca una cola de caballo Que al igual que las alas Se coloca anclando la cola En un pin Que embona en el orificio de la misma Esta está tintada en color rosa Y no tiene muchos detalles Aunque si da la impresión De lo que es Por último En la parte superior del casco Trae una capucha Con la forma de unicornio Con todo Y su cuerno Además cuenta con un corte De tipo cresta En la parte trasera del casco Esta tiene buenos detalles Ya que plasma muy bien A dicho animal Mítico Los colores de nuestro protagonista No son tan variados Cuenta casi en su totalidad De su armadura Con un color blanco Pero este viene tintado Con un color negro difuminado Con lo cual Quieren plasmar la ilusión De que la armadura Está sucia Si comparamos el blanco De la armadura Con el de la capucha De unicornio Se puede notar la diferencia La capucha tiene colores Como el mismo rosado En pelo Orejas Y en la parte de la boca Y dorado En el cuerno Que resalta A la vista Las articulaciones Con las que cuenta Son Cabeza Brazos Codos Manos Torso Cintura Piernas Rodillas Pies Y el conjunto De articulaciones De lanzagranadas En este caso No contamos Con una cuchilla Retractil En su lugar Tenemos una especie De varita mágica Que en el juego Tiene el mismo rol Asesinar Y mutilar Demonios Su diseño Es bastante simple El cuerpo De la varita Es flexible Y en la punta Tiene una pequeña estrella Con un punto en rojo Mientras que el resto Es dorado El mecanismo Es igual a las demás Y tiene una gama De colores Que conforman Un arco iris Esta figura Cuenta originalmente Con la escopeta Doble cañón Con el gancho De carne Pero Como dije antes Esta figura La adquirí de oportunidad Y aunque nuevo A la figura No contaba Con la escopeta Pero me adelanté A ello Utilizando la escopeta De otra figura Realicé un molde En silicona Y pude recrear La escopeta Con resina Automotriz Está claro Que no quedó Realmente Como la original Pero para ser La primera Y única vez Que hice el intento Realmente Se ve bastante bien A pesar de sus detalles Solo le di un poco De pintura Y el resultado Me agradó bastante Claro está Que si intenta Conseguir el arma Original O una Que le esté A la talla Del marino Ojalá Y consiga Una motosierra Si quieren saber El procedimiento De como realicé Esta réplica Háganmelo saber En los comentarios Para realizar un video Con una explicación Más detallada Por último La base Que Max Farline Incorpora En todas sus figuras Realmente Esta figura Solo le dio Un punto negativo La varita Sanguinaria Y es que Con su material Flexible Se deforma Fácilmente Fuera de esto Realmente La figura Es buena Con respecto A lo que te ofrece Max Farline Lo que te ofrece Heading out as far away I can Heart is pounding, got so damn out of hand Doing 90 through the city night Nothing's ever gonna be alright Life will never be what it was Hands are shaking Cause now my future is crashing down on me Life will never be what it was